Estamos acá, son las 8 de la noche Continuamos aquí en el aire de resurrección Estamos en la recta final de este lunes 15 de noviembre Y bueno, che, todo concluye No voy a cantar porque la verdad que no quiero que se te rompan los vidrios de casa Pero bueno, te dejamos bastante información Y todavía en este último bloque vas a ver que más Pero no te van a dar las manos de todo lo que vas a tener que anotar Señora maestra, usted tiene muchísimas datas, ¿no? Continuamos, Nachito, con la programación gratuita del Circuito de Espacios Culturales En el Centro Cultural Marco del Pond, Nartigas 202, en el barrio de Flores Podemos disfrutar allí de gestualidades construyendo entidades Que son pinturas de Mabel Rosario Estibaleta Esto hasta mañana 16 de noviembre El taller de Edgardo Madanes, que son esculturas Desde el sábado 20 de noviembre al lunes 20 de diciembre Todo esto, como dije, en Artigas 202, Centro Cultural Marco del Pond Sí Barrio de Flores El Espacio Cultural Carlos Gardel, en Olleros 3640 de Chacarita Se puede visitar de lunes a viernes de 10 a 20 Sábados y domingos Y se puede consultar por los horarios telefónicamente al 4552-4229 Cabe destacar que el Centro Cultural Carlos Gardel Se sumó al tradicional evento que habló este Juan Carlos La noche de los museos La verdad que por eso no tiene una programación más detallada O sea, más larga ahora porque estuvo participando de la noche de los museos Con respecto a eso quiero destacar la definición del Ministro de Cultura Que me encantó Que definió la noche de los museos como la unión de la fiesta del pueblo Con la unión de la fiesta del patrimonio Qué lindo, ¿eh? Linda frase La verdad que fue, es muy linda, ¿no? La unión de la fiesta del pueblo con la fiesta del patrimonio Me resumió muy lindo esto de la noche de los museos En el Espacio Cultural Julián Centella, en Avenida San Juan 3255 en Moedo Se puede visitar la muestra de pinturas del Grupo Carmesí Andrea Dodino, Cintia Fotio, Román Mals, Marisa Marino, Liliana Ravena, Noemito Hortosa, Jorge Viola Y Julio Vulcano, hasta el sábado 20 de noviembre, exponen Las muestras de pinturas de la profesora Perla Sarmiento se pueden ver allí también Que se inaugura el jueves 25 a las 18 hasta el domingo 5 de diciembre ¡Epa! Se extendieron Así que tenemos buen tiempo para disfrutar de esto Los artistas plásticos exponen Ana María Calvi, Osiris Cincani, Lilia Murolo, Ofelia Miseta y Angélica Luján Que suman sus trabajos a la muestra de pinturas de la artista plástica Mabel Beviglia Todo eso en el Espacio Cultural Julián Centella, en Avenida San Juan 3255, perdón, en el barrio de Boedo Perfecto, Nelly Así que es una agenda cultural de estos circuitos de espacios culturales gratuitos Muy digno y la verdad, para no perdérselo Para no perderse nada, porque estás de 9 a 10 escuchando toda la agenda cultural Gracias, Nelly De 9 a 10 aquí en La Naranja El alumno Jonathan me parece que pidió algo Yo me hago el docente El cartón, listo Bueno, Johnny, ¿qué te queda? Tenemos tres escenarios en el sur de la ciudad que van a presentar una programación bastante variada durante estos fines de semana Lugares en cuestión, Parque Roca, La Boca, Parque Patricios y el Buenos Aires Polo Circo Que va a invitar a toda la familia a compartir una tarde de circo al aire libre Con varias actividades que incluyen espectáculos, talleres y un gran show final Ajá En Parque Roca Sí Tenemos rock en Parque Roca Qué lindo El sábado 20 va a estar Dancing Mood, Rosario Smoughin El 24 horas después El 21 de noviembre, domingo, Los Auténticos Decadentes, Rhythm y Super Lásiva El sábado 27 de noviembre, Los Cafres, Toboganes a Marte y Sendero El domingo 28, Los Fericos, Fidel Nadal y Sin Espinas Estos conciertos, los fines de semana, van a ser siempre sábados y domingos entre las 17 y las 19.30 Después, Tango y Milonga en La Boca, Envuelta de Rochas, Frente a Caminito En La Boca, precisamente Sí Tenemos el sábado 20 de noviembre, Nicolás Ledesma con Gloria y Eduardo El domingo 21 de noviembre, Guillermo Fernández con Wake Up El sábado 27 de noviembre, Esteban Morgado presenta Milongueros Junto con Alejandra Mantignan El domingo 28 de noviembre, El Sexteto Mayor con Juan Carlos Copes Me sacó el sombrero Y por último, el sábado 4 de diciembre, Raúl Lavier, Vilma Vega y Fernando Galera Van a presentarse El domingo 5 de diciembre, El Arranque, junto con Cristina Sosa, Daniel Nacuchio Que son los campeones mundiales de 2008 del Tango Salón, clase y exhibición Y los DJs Horacio Godoy, Mario Orlando, con la conducción de Luis Tarantino y Omar Viola Esto, repito, Vuelta de Rocha, Frente a Caminito en La Boca Sábados y domingos, entre las 18 y las 20 y 30 Y por último, en Buenos Aires, Polo Circo, en Combate de los Pozos y Juan de Garay, en Parque Patricios Los sábados y domingos, entre las 17.30 y las 20 Van a presentar unos espectáculos Ajá Para alquilar balcones, realmente Mire usted, interesante A las 17.30, actividades al aire libre Cenas abiertas, talleres de circo, maquillaje, juegos, entre otras cosas A partir de las 18.30, la hora de lo increíble, número de riesgo extremo, péndulo de la muerte, travesías en la altura A las 19.00, Urbano, una experiencia de circo a Silivierto Con 35 artistas en escena Sí Nos propone Urbano una fiesta compartida entre artistas y público A través de una fusión de circo con danzas urbanas, acrobacias, hip hop, números serios y mucho más Que están acompañados por una banda de músicos en vivo Yo me prendo, en esa, pero para hacer acrobacia Creo que el ciático después me lo van a tener que tratar el lunes ¿Quién va a conducir después? Sí Ya me veo Hay que decirle a la producción que consiga un canje porque voy a venir complicado Demasiado desafío ¿Usted se anima para hacer acrobacia? No te quepa la menor duda Pero perfecto, muy bien, mire cómo se la juega ¿Tenés algo más, Johnny? Tengo una última, rapidito Reminiscencias de un encuentro Poco, poquito, nada Según la sinopsis, es la sensación apremiante de saber que se ha estado sin estar De conocerse sin siquiera haberse visto Y la certeza de haber vivido una vida que no se ha tenido Es la historia de un hombre y una mujer Y una cita, quizás no tan casual, destinada a repetirse Protagonizada por Analia Farfaglia y Alberto Dovisky Esta obra fue de la ordenada con una mención honorífica del Fondo Nacional de las Artes Se presenta los viernes a las 21 horas en Teatro de la Ranchería, México, 1152 Reservas, 4, 3, 8, 2, 5, 8, 6, 2 Me siento valiente Te prometo una nota Ah, muy bien, pero muy bien, eso es lo que quiero escuchar acá Que me traigan notas Y yo también voy a hacer una nota Yo voy a ir a bailar acá con Juanca y voy a hacerle una nota A una señorita, ¿puedo, Juanca? Me parece bárbaro Está muy bien, ¿no? Es lo que menos podés hacer Bueno, Johnny presenta una nota el lunes que viene Y bueno, yo también me voy a comprometer algo No sé, ya que estamos comprometiéndonos todos Luisito, gracias Johnny, ¿eh? De nada Luisito, ¿qué tenés? Último Bueno, el último también es de teatro Sí Muñeca del año 1924 Sí El autor es de Armando Di Gépolo La dirección es de Teresa Sarrail y Sandra Tornucci Grotesco sobre el deseo fracasado y un espejo deformado Al que se miran estos porteños de ayer y hoy Paradigma de nuestra sociedad actual en este pequeño relato de 1924 Muñeca, entonces, está en el Teatro del Borde Chile 630 Para informaciones y reservas 4300-6201 Los viernes a las 22.30 horas Y atención porque estas son las últimas cuatro funciones Ajá, atentí, ¿eh? Repetí el numerito, así la gente lo anota Bueno, Teatro del Borde, Chile 630 Teléfono 4300-6201 Viernes a las 22.30 horas Señores, hemos llegado al final del programa Lamentablemente no nos queda más tiempo Cuando uno la pasa bien, la hora se pasa volando Saluditos rápido, Nelly Se nos pasó la mitad del mes Ya está Y ya el mes 11, así que ya se nos pasó el año también Nos vemos el lunes, Nacho Nos vemos el lunes Johnny, un besito a... Mi miel A tu miel, está perfecto ¿Quién es la miel? Siempre dice lo mismo Pero por favor, ya lo va a develar, Luisito Bueno, dejo un claro mensaje Sí Riga Ser internacional no quiere decir U2, Coldplay, Rolling Stones, Paul McCartney No O Jonas Brothers Por favor Ser internacional significa Copa Libertadores, Intercontinental, Mundial de Clubes, Recopa, Supercopa y Sudamericana Sí Así que mañana Sí Todos con boca Dorrigo y Corrientes la dirección si lo quieren venir a buscar a Luisito, ¿eh? La gente de River, sí, es bueno, es macanudo Lo vas a querer, no te preocupes Igualmente tengo a los muchachos de Atlanta No, por favor Mantengamos la cordura Juanca, saludito, rápido Bueno, a todos mis compañeros Sí A la conductora, al conductor Bueno, a todos Nos vemos el lunes que viene Nos vemos el lunes que viene Está muy bien, Juanca Bueno, señores, nosotros hemos llegado al final, chicos Muchísimas gracias, Nelly, yo, Luisito, Juanca Por brindarle a la gente, ¿no? Toda la información a nuestra audiencia Y nosotros, como te digo Nos estamos yendo Nos estamos reencontrando el lunes que viene El lunes 22 Feriado, ¿eh? Pero firmes Como rulo de estatua Vamos a estar el lunes 22 Aquí, ¿eh? En el aire de Resurrección 91.3 www.la913.com.ar 4, 8, 5, 6, 8, 7, 5, 5 La pastillita, por favor Temperatura, señora De 18 grados 8 centígrados 8 centígrados Húmeda 65% Presión 1014 Hectopascales El aire, por favor Mañana, Rivero Boca ¿Quién elegís? Nosotros el lunes, ¿eh? 22 A la misma hora 21 a 22 En el aire de Resurrección Adiós Chau, chau Hasta el lunes Chau, chau Te la puedo